Pensarte, y hasta quedarme sin aire, y de tal manera enredarte, que me llegan ahora. Pensarte, y hasta quedarme sin aire, y de tal manera enredarte, que me llegan ahora. Para que nunca te marches, dentro de mi barriguita, revoloteo, mariposita. Te pones tan nerviosita, cara bonita, pierdes el control, lo que se da no se quita. Tanda, dame un beso de tu boquita, de eso ando, margarita, me tienes sin perder la ilusión. Tus ojitos, tu manera, tu camina en tu persona, tu alma tan pura y sincera. Ay, me enamora, amora, tus ojitos, tu manera, tu camina en tu persona, tu alma tan pura y sincera. Adiós. Adiós.